¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a aprender a cómo volver dos millonarios en Lambert Tycoon. Número 1. Lo que tendrías que hacer, teniendo en cuenta que ya te he visto en mi tutorial de cómo empezar en Lambert Tycoon, en el que te enseño cómo tener tu parcela, tu primer carro y tu primera hacha, lo que te voy a recomendar es que te vayas directamente a la madera de hielo, que en mi canal también hay un tutorial para ello. Esta madera te va a dar 10.000 por cada vez que tú vayas y llenes tu carro. Así que bueno, te recomiendo que vayas a la madera de hielo, que veas el tutorial. ¿Qué nos llevaría al número 2? Que una vez que obtengas mucho dinero, pues lo que vas a hacer ahora es comprarte una refinadora como esta. Su precio creo que es de 86k más o menos, pero te va a ahorrar mucho tiempo, mucho trabajo, ya que casi todas las maderas entran por aquí y no vas a tener que estar tardando mucho tiempo. ¿Qué nos llevaría al número 3? Es que tú tengas una buena hacha, como esta, o como la Rookie Axe, que también tengo un tutorial para esa hacha, cuesta 10.000. La Rookie Axe cuesta 10.000, así que si quieres conseguirla en el tutorial te enseño. Pero bueno, si hay una más pro que la Rookie Axe es esta de aquí, que es la Maniac, que pues tiene 3 cabezas y tala muy rápido, la verdad, y su precio varía entre 50k y 100k. ¿Qué nos llevaría al número 4? Que es que tengas una buena movilidad, ya que esto sí muchachos, que te va a ahorrar mucho tiempo, ya que cuando tú vayas a talar una madera, pues claramente tienes que llevarte la mayor cantidad que puedas. Y yo te voy a recomendar el camión, y si puedes, muy importante que te compres estos remolques, ya que te van a ayudar mucho, no te compres demasiado, si no se te puede laguear y puedes perder algunas maderas. Lo que yo te recomiendo es el camión junto con un remolque, el más grande que es este, y con eso ya podrías tener una buena cantidad de madera, sinceramente. Y bueno, en el número 5 tenemos una manera un poco más divertida, que es hacer tu shop, tu tienda, y lo que puedes hacer aquí, pues simplemente es crearte una casita así como esta, y que la gente entre y que puedan ver las hachas que tengas. Yo recién estoy empezando, por eso solamente tengo una, unas pocas, unas pocas cosas, pero cuando tenga bastante, pues voy a vender tranquilamente, puedo subirle el precio a las cosas. Claro, no tan exagerado, pero es una buena manera de ganar dinero. Y mucho cuidado con la gente que te puede estafar, así que tú no des ninguna hacha, a menos de que ellos te paguen primero. Que nos llevaría al último número, y es la manera de obtener mucho dinero, que sería yendo a la madera del Ent, que está debajo del puente. Yo todavía no he hecho un tutorial sobre esa madera, ya que es demasiado difícil. Tienes que obtener un ojo, abrir, hacer que el puente baje, y tener esta hacha de aquí, que es la hacha del Ent, específicamente para esa madera, que pues bueno, esa madera te da alrededor de 100k, así que es muy muy útil, sirve bastante. Pero bueno, recuerden muchachos, que con constancia y con dedicación pueden obtener una gran cantidad de dinero, y tranquilamente puedes tener tu refinadora, tu buena hacha, tus carros, y hacer una millonada. Pero bueno, también es cierto que existe otro factor, el cual es la suerte, ya que si te encuentras un tipo millonario, probablemente estos tipos a veces, a veces pasos que suelen regalar su dinero. Eso le pasó a un amigo mío, que estaba jugando junto conmigo, y de la nada pues le llegaron como 2 millones, y ya con eso se compró bastantes cosas, bueno, y si es un millonario, así ocurre muchachos, también está el factor suerte. Pero bueno, eso fue todo, espero que les haya servido estos datos, recuerden que en mi canal tengo muchos tutoriales acerca de Lambert Icon, así que bueno, si te interesa, pues claro, puedes ir, echarle un vistazo, y antes de irme, quiero mandarle un saludo a Opalux Gamer, y también otro saludo a Crindulce, quiero agradecerles muchachos, ya que ya somos cerca de 1900, nos falta 100 subs para llegar a 2k, y bueno, ahora sí, me despido, chao. Chau.